No, no, la verdad que las familias hasta el momento son muy, muy poquitas casas las que no nos permiten entrar, pero el resto sí, nos reciben, nos brindan sus datos sin ningún problema, nos dejan entrar a su patio, así que no, es buena, es buena la recepción de la gente. ¿Y con qué se encuentran? ¿Hay reservorios? ¿Hay muchos reservorios? Sí, sí, sí hay, hay muchos reservorios. Por ejemplo, ¿qué es lo más común cuando ustedes van, los ubican? Y los baldes con agua, hay en algunas botellas, se les pide que cambien el agua de los perritos, que por ahí hay muchos también. ¿Puede ser recién floreros? Ay, sí, muchos floreros, sería acá. ¿El famoso florero con agua ese? El famoso florero con agua, que tienen mucho las plantas, las plantas atraen las casas en los patios donde ellos ponen, así que eso también mucho, muchas casas. Acumulación de cubiertas también, eso encontramos en varias viviendas, acumulan cubiertas y en el interior, más estos días de lluvia generalmente, bueno, se acumula agua ahí, es un foco para que el mosquito... Y usted, bueno, volvemos al tema del florero, ¿qué les dicen ahí? Nosotros cuando le encontramos ese caso así de los que están los floreros, nosotros le decimos al dueño de casa que eso tiene que cambiar todos los días, que no tiene que dejar más de dos semanas, una semana, tiene que cambiar una vez a la semana que le cambien el agua, porque ahí es donde el mosquito va y pone sus huevos. ¿Se observa así visiblemente larvas de mosquitos? Sí, 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 en algunos casos sí, si ponemos los, los ponemos al sol, se ven las larvas, así que justamente por eso se le enseña al vecino qué es lo que tienen que hacer en ese momento, limpiarlo, lo mismo en las rejillas de los patios, tirar cloro, tirar agua caliente, y bueno, todas las medidas que podemos darle al vecino para que nos ayude, tanto a nosotros como a ellos. Si bien ya lo dijo algo Estela, pero para cerrar, ¿qué le dirías al vecino? ¿Qué le dirías a los que nos están escuchando, a los que nos están viendo? Bien, bueno, nosotros tenemos acá, le entregamos esto al vecino que es un folleto donde tiene las medidas de prevención. ¿Nos mostramos ahí? Sí. Y bueno, los concientizamos en todo. Entramos a su patio, por suerte la gente nos deja entrar sin ningún problema, así que lo que nosotros vemos que podemos prevenir ya le vamos enseñando al vecino. Bueno, cubiertas, botellas, también estamos con los chicos de recolección, que son los que nos dan una mano enorme en esto, en cuanto a descacharrar los patios, porque la gente por ahí aprovecha, y entonces si se tiene un montón de cosas para sacar, bueno señora, estamos con los muchachos, así que ya aprovechan y sacan todo.